Cuando estoy Baby me elevas como me miras así Con tu Alterato mis sentidos Siempre dispuesta A hacer todo lo que te pido A velocidad No quiero Pero tú te empeñas Exagera Gusta como se siente Disfrute más La temperatura Con placidad Agresivo, demente Yo controlo mi mente Porque no es normal, es radical Se laje de serpiente, es independiente Mujer tan complaciente, difícil de encontrar Pero quiere más, agresivo, demente Yo controlo mi mente, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, divulguí más De agua de todo, de agua de todo 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 De agua de todo No rincón tanto mío fijo, a ti siempre te escribo Yo siempre te lo digo, que tu amiga lo predijo Cuando nos conocimos, cómo nos referimos La química que tuvimos, físicamente atraído Desde que compartimos, ha sido indefinido Pasé de mis pedidos la mejor que yo he tenido Siempre complacido, te rapen intensivo Yo el relativo pal' objetivo, contigo me motivo ¡Yeah! Acuante todo ¡Yeah! Acuante todo ¡Yeah! Acuante todo ¡Acuante todo! ¡Yeah! Acuante todo ¡Acuante todo! ¡Oh ah! ¡Oh ah! ¡Oh ah! ¡Oh ah! Ok